Estalló una casa en medio de un operativo. Varios efectivos resultaron heridos. Estas son las imágenes. Estaban realizando un allanamiento. No, 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 pero por Dios. Terrible. Parece una imagen de película. Pero no. Sucedió en la vida real. El hombre que se encontraba en la propiedad se negó rotundamente a cooperar y a permitir la entrada de los agentes, por lo que disparó varias veces dentro del hogar, de ahí de la casa. Acto seguido, estas imágenes. La casa que se encontraba. Una casa bastante importante. No es una casa grande, te diría. Es una locura. En Virginia, en Estados Unidos. La policía intentaba registrar el lugar. Este hombre que estaba en la vivienda efectuó varios disparos. Recordemos que las armas son legales allí en Estados Unidos. Cualquiera puede tenerla. En la ciudad de Arlington, a 10 kilómetros al sur de la capital de Estados Unidos, como si no todo el barrio. Imagínense que después tuvieron que evacuar a todos los vecinos por peligro de incendio, todos los que estaban allí. La policía del condado de Arlington precisó que varios de sus agentes se acercaran al lugar para investigar a un sospechoso por haber disparado una pistola de bengalas desde la casa. Encontraron con este desenlace inesperado. Son varios los que se encuentran heridos con bastante de su cuerpo quemado, con un gran porcentaje del cuerpo quemado. El hombre que se encontraba en esta propiedad se negó rotundamente a cooperar y a permitir la entrada de los agentes, por lo que disparó varias veces dentro del lugar. Y acto seguido es lo que vemos, ¿no? La explosión de esta vivienda. Y él no mató un vecino en la explosión esa, ¿no? O sea, el hombre que... Por lo que... Por la data que se tiene, no. Simplemente son oficiales levemente heridos. Ninguno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. Pero hasta el momento no hay datos de ninguna víctima fatal, si de heridos. Imagino que lo deben haber reducido y trasladado a algún hospital si es que sufrió alguna quemadura. Sí, habrá quedado inconsciente y está internado. Ahora, milagro que no murió ningún vecino, alguien. Digo, hay una explosión que... Yo mínimo decir, el que está al lado se muere, el del vecino al lado. A menos que, como ocurre en distintas zonas de Estados Unidos, desconozco este caso, pero ocurre muy a menudo, que varias casas tienen esta especie de refugio o de sótano, de búnker que es muy habitual, y que el hombre después de efectuar los disparos se hubiese alojado debajo de la tierra porque la voladura es impresionante. Incluso en el arranque del video se ve como se desploma el techo como si fuese un cartón. Y la puerta de entrada, ¿viste? Que sale volándose adelante. Es que en realidad él no los dejaba pasar. Hay que ver también si estaban afuera. Y sufrieron algunas heridas. Fijate a los vecinos cómo filman esta situación. Igual el pulso de quien filmó, no sé si es una cámara de seguridad, un vecino que estaba grabando, me parece que es un vecino, porque dice no. Fijate que el pulso no se inmuta, chido. Yo me quedo traumado de por vida. Si sobrevivo a una explosión así... Impresionante. Por eso digo, no hay data de fallecimiento. Ojo, igual que podríamos estar hablando de alguna víctima fatal si hay heridos. El tema de la quemadura, porque vos marcabas alto porcentaje en algunos casos de incluso los efectivos con el cuerpo quemado, suele llevar muchísimos problemas a lo que no se ve, más allá de todas las heridas. Claro, porque sigue trabajando la herida de quemadura. Claro, y además, en muchos casos, en lo que se da esto de, hablando mal y pronto, resecarse por dentro. Entonces, con lo que después los pulmones quedan muy comprometidos. Y lamentablemente tenemos muchas situaciones que terminan con el peor desenlace. Hay que ver qué tipo de explosivos tenía este hombre en el interior de la casa. Y qué es lo que quería ocultar para hacer directamente explotar la vivienda, ¿no? Para no ir preso, pero es terrible, ¿eh? Lo que sucedió en Virginia, en Estados Unidos, impidió que se genere, que se produzca este allanamiento e hizo explotar su vivienda. Los nervios tienen que tomarte varios té de Tilo ahí en Virginia, para calmarte un poco.